Hola Yasser, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Acabo de terminar mi tarea. Pues, ¿qué te gusta hacer todos los días? Me gusta jugar los videojuegos y jugar al fútbol con mis amigos. A veces yo salgo al cine con mi familia. ¿Qué te gusta hacer? Me gusta levantar pesas con mi amigo, pero en los fines de semana me gusta ver muchas películas. Tengo muchas películas. ¿Quieres ver conmigo? Lo siento, no puedo. ¿Qué tienes que hacer ahora? Necesito preparar la cena para mi familia, pasar la aspiradora y arreglar la sala. También, cuando llego a mi casa necesito cortar el césped y limpiar la habitación. No tengo ganas de limpiar la casa porque tengo muy cansado. ¿Quieres ir al zoología conmigo? Sí, o prefieres venir al museo. ¿Puedo llevar a alguien? Sí, buen día. Pero tengo dos boletos solo. Ay, qué pesado. Está bien. Pero no te olvides de traerlos mañana. Pero la próxima semana quiero ir a la playa. ¿Quieres ir conmigo? No siento. No puedo. Tengo un examen de matemáticas muy importante. Necesito estudiar mucho. ¿Quieres ir a mi casa después de mañana? Sí, puedo ir. Adiós. Adiós. Hola, Ebrahim. Te presento a mi madre. Hola, Ebrahim. ¿De dónde eres? Mucho gusto, señor Dway. Me llamo Ebrahim. Soy de Paxan y Filipinas. ¿A qué ser dedicada? Yo fui una periodista. Pero ahora, yo soy peluquera y trabajo en un salón de belleza. ¿Conoces el salón de blanco y negro? Sí. Yo me corto el pelo aquí todos los días. Oh, bien. ¿Me dices dónde está el baño? Oh, está el tuente de la cocina. Ah, bien. Hola. Hola, Yastik. ¿Dónde estás? Estoy en la casa. Bien. Hazme el favor de regar las plantas. Ya regué las plantas. También. Llevar el coche y comprar los comestibles. Ya lo hice mil veces. No asusto. Estoy harto de tus quejas. Tienes que hacer tus quehaceres. Lo siento. Adiós. Hasta la vista. Ahora, vamos a ir al supermercado. Vamos. Espera un momento. ¿Por qué vamos a la tienda? Porque necesito hacer denuncias. ¿Qué es eso? Disculpe, ¿me podría decir dónde puedo comprar los souvenirs? Puede ir a la tienda de souvenirs. Es sencillo. ¿Cómo puedo llegar ahí? Siga adelante dos cuadras y después doble a la izquierda en el cruz de Rolling Hills y calle 2. La tienda está a la izquierda. Sí. Lo que tengo que hacer es, siga derecho para 30 cuadras y esté enfrente de la tienda de modo. Ah, sí, sí. Gracias, chico guapo. ¿Y qué idioma se habla en este país? Se habla español, obviamente. Pues, necesito ir a comprar los souvenirs. Adiós. ¿Qué oses este hombre? No. Le di la dirección a la tienda de souvenirs. ¿Qué tienda de souvenirs? ¡Para! Pero me encantaría nadar. Se prohíbe nadar aquí. Si quieres nadar, hay una piscina. Oh, ¿dónde está la piscina? Está cerca de la escuela. Mmm, yo sé dónde está. ¿Quieres ir conmigo? No, tengo hambre. Voy a ir a un restaurante. Bien, adiós. Adiós. Hola, bienvenidos a Papa del Regime. ¿Cuántas personas son? Uno. Oh, sí. Siéntense aquí, por favor. Oh, gracias. ¿Puede traerme el menú, por favor? Sí, voy a traérselos en un momento. Un chico impaciente. ¿Qué le gustaría? Ah, me gustaría... El Papa del Día es besé con arroz, pero me parece que está muy soso. Ah, bien, pero me gustaría nuggets de pollo, por favor. ¿Y para beber? Mmm, no estoy seguro. ¿Quién me recomienda? Le recomiendo una sopa de tomate. Está muy rica y necesita bajar el peso de todos los modos. Ah, ¿tiene limonada? Sí. Por supuesto, pero es un poco acida. Ah, bien. Quiero la limonada, por favor. Sí, voy a traerselo en un momento. Gracias. Aquí está la comida. Gracias. ¿Cómo está la comida? La comida está muy mal. ¿Por qué, señor? Los nuggets están muy salados y están fríos. La limonada huele mal y no está acida para nada. ¿Debo traerle la cuenta? No voy a pagar por esto. No, le dije no voy a pagar. Tú, mal gente. Este restaurante es muy malo. Gracias por comer el papa por aquí. A mí me gustaba este restaurante cuando yo era pequeño. Pero ahora odio este restaurante. Vamos. Entonces, ¿qué quieres ser cuando crees? Quiero ser médico. Pero cuando era pequeño, soñaba con ser astronauta. Cuando era pequeño, quería ser un repartidor de pizza. Pero mis padres me dijeron que es muy malo. ¿Cómo eras en aquel entonces? Pues, era muy consentido y travioso. Pero, era muy inteligente. Me gustaba jugar con mis compañeros. Y después de la escuela, solía atrapar los árboles. Me divertía de todos los días. ¿Y tú? Yo era travioso también, pero no era inteligente. No me gustaba hacer la tarea. Pero me encantaba jugar al fútbol con mis amigos. Wow, me fascinaba jugar al fútbol también. Cuando tenía 10 años, gané un trofeo. ¿Cómo te sentiste? Me dio mucha alegría, pero me sentí muy mal con otro equipo. ¿Y tú? Yo no gané ningún trofeo. Porque me cae mucho. Yo jugaba con mis vecinos en el campo. Mañana voy a participar en una competencia de lucha libre. Oh, wow. Yo voy a participar en una competencia también, pero es para patinaje sobre hielo. Buena suerte. Tú también. Hola, ¿cómo salió la competencia de lucha libre? Fue todo un éxito. Me fue muy bien. Gané en el primer premio. Oh, ¿cómo te sentiste? Me dio mucha alegría. Me gustó cuando rompí a mi oponente. ¿Cómo lo hiciste? Primero, yo agarré su hombre y le levanto en el aire. Me dije caer en el piso. Se dio un golpe en la cabeza. Tiene el hombro roto. ¿Y tú? No gané. Fue un todo fracaso. ¿Por qué? Me puse nervioso. Me caí y me torcí el tobillo. Me dieron ganas de orar. Yo grité, me duele, me duele el tobillo. ¿Fuiste al hospital? Sí. El doctor me dijo, quédate en cama y tómate unas aspirinas todos los días. ¿Qué tal, Joder? Gracias. Tengo una entrevista. Necesito ir. Adiós. Adiós. Hola. Hola. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. ¿Qué le interesa? Me interesan los deportes, al aire libre. Estoy loco por el fútbol. ¿Cuánto tiempo hace que jugar fútbol? Hace mucho tiempo. Probablemente ocho años. Sí. ¿Le gusta el jugador? Ya no. En esos días, paso mucho tiempo haciendo la tarea. Tengo mucha tarea. Especialmente para la clase de español. Un momento, por favor. Hola, Yasir. ¿Dónde estás? Estoy en una entrevista. ¡Date prisa! La fiesta de mat empieza a las dos y media. ¡Ay! Y me olvido por completo. ¿Te acordaste comprarle un regalo? Necesito esto. ¡Eso es mío! ¿Cómo puedo ayudarlo? Veo que un suéter y una minifalda están en oferta, ¿verdad? Sí. Un momento, por favor. Voy a traérselos. ¿Cómo lo queda? Me queda muy bien. Pero esta minifalda está un poco apretada. ¿Cómo me ve con este suéter? Me ve guapísimo. El suéter es muy elegante. Pero de verdad, a mí no les sienta bien este color. ¿Tiene algún suéter en blanco? No, lo siento. No tenemos. Pero tenemos el suéter en color verde. El suéter tiene el mejor precio en la ciudad. Y es lindísimo. Un momento. ¿Puedo probármelo? Por supuesto. No me gusta este suéter. El otro suéter es más bonito que este. ¡Es feísimo! Adiós. ¿Qué pasó? Primero, no iba a comprar nada. Pero me dieron un descuento en una minifalda y un suéter. ¡Oh, guau! Siempre que fui yo nunca recibí un descuento en esa tienda de ropa. Sí, no es justo. Pero no he tomado nada. Segundo, me probé un suéter y una minifalda. ¡Eran muy feos! Está bien. ¡Papá! ¡Eh! ¡Ey, Brajnil! ¿A dónde irás en este verano? Hola, en verano iré a Italia con mi familia a ver el coliseo. Ojalá que este país sea muy bonito. Y espero que el tiempo estara limpioso. ¿Y tú? No estoy seguro. Iré al desierto del Sahara o a una isla tropical. Creo que vaya al desierto porque me gusta el clima húmedo y querré bucear. En el desierto no podrás bucear. Tendrás que ir a una isla tropical. Gracias. Tengo que coger mi vuelo. Hasta pronto. Hasta luego. Amigo, ¿cómo fue tu viaje? Muy bien. Estuve en el bosque del dolomites. Hacía muy frío y estaba nevando. Cuando daba una caminata en el bosque, vi un lagarto y decidí agarrar un palo y matar al lagarto. Después yo comí al lagarto. ¿Y tú? Estuve explorando el bosque todos los días. Un día, de repente hubo una tormenta muy grande. Así que me escondí en una cueva. En la cueva había un hombre. Entonces... ¡Sancio! No me importa. Adiós. 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 ¿Qué noticias tienes de Juan? ¿Qué noticias tienes de Juan? ¿Qué noticias tienes de Juan? No lo vas a creer. A él, Juan y yo saldamos en paracaídas. No me digas. Sí, fue muy divertido. Claro que sí. Hey, estoy muy aburrido. ¿Qué quieres hacer?